Y con mucho sabor, esto es La Mafia Así Cumbia Mutenta bonita, yo quiero decirte Que cuando me miras, me matas de amor Hoy quiero pedirte, tan solo una cosa Que seas la dueña, que seas la dueña de mi corazón Yo quiero tenerte, yo quiero adorarte, muchacha bonita Y quiero que sepas que tuya es mi vida, que tuyo es mi amor Yo quiero tenerte, yo quiero adorarte, muchacha bonita Y quiero que seas la única dueña de mi corazón Y esto es para vos Arturo Te va A ver, como es Sebasti Rico Utecha bonita, yo quiero decirte Que cuando me miras, me matas de amor Hoy quiero pedirte, tan solo una cosa Que seas la dueña, que seas la dueña de mi corazón Yo quiero tenerte, yo quiero adorarte, muchacha bonita Y quiero que seas la dueña, que tuya es mi vida, que tuyo es mi amor Yo quiero tenerte, yo quiero adorarte, muchacha bonita Y quiero que seas la única dueña de mi corazón Música Música ¡Gracias!